Compañeros en estudio, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos en el barrio La Floresta, donde hace pocos minutos las autoridades de policía dieron a conocer acerca de la captura de cuatro presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entre estos se encuentra el cabecilla financiero, quien es alias Yesid, quien al parecer también pertenecería a la subestructura Edgar Madrid Benjumea. Donde logramos la captura de cuatro integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia en diferentes partes del país. Logramos la captura en la ciudad de Bogotá, la captura en jurisdicción del municipio de San Pablo y la captura en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches. Estas personas capturadas con los alias de Yesid, alias Londoño, alias Urueña y alias Dabu, fueron judicializados por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. Es de resaltar que estas personas venían generando zozobra, temor en la población, especialmente del municipio de San Pablo y del municipio de Puerto Wilches, donde venían realizando actividades de extorsión a comerciantes, a ganaderos, a integrantes agricultores, especialmente los de palmicultores, igualmente a los mineros. Asimismo, el coronel Luis Alejandro Cubillos dio a conocer el balance operativo realizado durante este fin de semana, en el que lograron varias capturas por diferentes delitos. Dentro de los planes realizados durante este fin de semana, en lo que tiene que ver con nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, en coordinación con nuestro Ejército y nuestra Armada Nacional, logramos la captura de 22 personas por diferentes delitos, 12 de ellos por orden judicial, 5 capturas por fabricación o tenencias o porte de armas de fuego, 2 capturas por documento de uso falso, 1 captura por hurto a personas y 1 captura por fuga de presos. Asimismo, logramos la incautación de 3 armas de fuego, 3 motocicletas recuperadas, unos elementos como unas estufas, unos celulares, y 173 gramos de marihuana y 23 gramos de cocaína. Esta es toda la información que tenemos por el momento, dada a conocer por las autoridades de policía, aquí en el barrio La Floresta. Esto es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda. Sigan ustedes en estudio con más información.